La Facultad de Humanidades La Facultad de Humanidades anuncia la apertura de nuevas carreras de grado que comenzarán a dictarse en el ciclo académico 2016. Estamos iniciando el año en la licenciatura en periodismo, que es un ciclo de complementación curricular. Esta carrera está destinada a aquellos alumnos regresados de la Escuela Mariano Moreno como técnicos y a otros alumnos que tengan títulos equivalentes. Es una carrera nueva, dado que en Santiago del Estero hay mucho periodismo empírico, no periodismo profesional. La idea es comenzar esta carrera, que es un ciclo de complementación curricular. La inscripción, como toda carrera, vamos a empezar el 14 de diciembre. La carrera está pensada en cinco cuatrimestres, dos años más o menos, con la conclusión de un trabajo integrador, que es un trabajo de una tesina que tiene que realizar el alumno para obtener el título de licenciado en periodismo. También queremos anunciar que iniciamos una carrera nueva, que la teníamos como ciclo de complementación curricular modalidad distancia, que es la carrera de trabajo social. O sea que estamos iniciando un ciclo completo desde primer año hasta quinto año. El alumno que egresa del secundario podrá cursar la carrera de licenciatura en trabajo social. O sea, estamos iniciando dos carreras nuevas en la Facultad de Humanidad, que esto es algo bastante bueno, que hace a brindar otra oferta académica a Santiago del Estero y a la región, por supuesto. Se realizó una misa para honrar la memoria del doctor Raúl Dargols, quien fue docente e investigador de esta universidad. La ceremonia se hizo en el aula 19 de la sala que lleva su nombre, en la sede de la Facultad de Humanidades. Se presentó el libro Documentos Coloniales, Pueblos de Indios y Otros Registros de los doctores José Togo y Carlos Bonetti, investigadores del Laboratorio de Antropología de la Facultad de Humanidades. Acompañaron a los autores en el panel, la magíster Adriana Medina y la licenciada Alicia Gebel. Acompañaron a los autores en el aula 19 de la Facultad de Humanidades.